Puede que la enfermedad en los últimos días haya tocado a su puerta, que haya recibido un diagnóstico médico negativo. Y lo cierto es que mientras estemos en este cuerpo humano, mortal, no estamos exentos que algún día la enfermedad llegue a nuestra vida. Pero la gran pregunta es, ¿cómo enfrentar esos momentos? Hay personas que cuando les llega ese diagnóstico médico negativo, se deprimen, se quejan, empiezan a maldecir, a hablar mal, pierden la fe. Y hay quienes le echan la culpa a Dios por la enfermedad y el momento difícil por el cual atraviesan. La otra manera de enfrentar la enfermedad es con la mirada puesta en Jesús, con toda nuestra confianza puesta en Él y entendiendo que Dios no tiene la culpa de lo que nos está pasando, que Dios no nos envió una enfermedad, que la enfermedad muchas veces es el resultado de nuestros propios descuidos, de nuestros malos hábitos. Es más, muchas veces de problemas emocionales con los cuales cargamos y que luego terminan manifestándose como un problema físico o simplemente es algo normal de un cuerpo que día a día se va debilitando. Es más, el mismo apóstol Pablo lo decía en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, versículo número 16, que mientras nuestro cuerpo se envejece, que mientras nuestro cuerpo se debilita, nuestro ser interior, nuestro espíritu, se debe ir reforzando, renovando, fortaleciendo todos los días de nuestra vida. En otras palabras, mientras este cuerpo mortal se va desmoronando, nuestro ser interior se renueva día a día. Estamos en un cuerpo mortal y eso lo debemos entender. Así que Dios no tiene la culpa de las enfermedades. Cuando entendemos esa verdad, dejamos de culpar a Dios por la situación que estamos viviendo. Lo otro que debemos entender es que hay una sanidad mucho más importante que la del cuerpo y es la sanidad de nuestra alma. Porque nuestra alma es inmortal y este cuerpo físico es tan solo un vestido a esa alma inmortal. Por eso lo más importante, más que el cuerpo, es nuestra alma. Y a eso vino Jesús a la tierra, en primer lugar, a sanar nuestra alma, a perdonar nuestros pecados, a reconciliarnos con el Padre. El Salmo 147, versículo número 3 dice, Que Dios sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Y ese ha sido el primer objetivo de Cristo al venir a la tierra, a sanar a los quebrantados de corazón, a dar libertad a los cautivos. Lo que sucede es que la gran mayoría de nosotros centramos nuestra atención es en el cuerpo físico y queremos estar bien físicamente, pero descuidamos esa otra parte, que es nuestra parte espiritual, nuestro espíritu, nuestra alma. Él quiere perdonar nuestro pecado. Él quiere sacar de nuestra vida toda amargura. Él quiere que llevemos ante Él toda nuestra ansiedad. Escuche lo que dice la tercera carta de Juan, en el capítulo 1, versículo número 12. Yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Es decir, la idea es que seamos prosperados y que tengamos salud. Pero luego dice, así como prospera tu alma. Si mi alma no está sana, mi cuerpo tampoco lo podrá estar. Si mi alma no prospera, el resto de mis cosas tampoco lo harán. Así que la segunda verdad que debemos entender es que la sanidad del cuerpo es importante, pero hay algo mucho más importante que es la sanidad del alma. Porque el cuerpo es tan solo un vestido a nuestra alma. Nuestra alma es inmortal y es la que un día se va a encontrar con Dios. Y esa es la que en primer lugar necesita la sanidad. Lo tercero que necesitamos entender es que para Dios no hay nada imposible. En Juan capítulo 11, versículo número 3, dice que había tres hermanos, María, Marta y Lázaro. Los tres eran muy amigos de Jesús. Dice que Lázaro enfermó y dicen que sus hermanas le mandaron a avisar a Jesús. En Juan 11, 3 dice, enviaron pues las hermanas para decirle a Jesús, Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Pero cuando Jesús recibe la noticia, la respuesta de Jesús fue, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Así que cuando Jesús escuchó que Lázaro estaba enfermo, se quedó dos días más en ese lugar. Y cuando Jesús llega a la casa de María, de Marta y de Lázaro, encontró que Lázaro había muerto. Llevaba cuatro días muerto. Y dice que cuando Marta lo vio, le dijo, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Cuando Jesús la vio llorando, se estremeció, se conmovió, lloró, se acercó al sepulcro. Jesús pidió que quitaran la piedra y dio la orden para que Lázaro resucitara. Y la frase que Jesús deja en aquel momento, y a todos los que escuchamos la historia es, No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Si creemos, si tenemos fe, podemos ver la gloria de Dios en nuestra vida. Por eso, cuando llegue ese momento de enfermedad, confiemos, creamos, depositemos toda nuestra confianza en Dios, Enfrentemos la enfermedad y esa noticia negativa, creyendo que Dios tiene el poder sobre toda la enfermedad, con nuestra mirada puesta en Dios. Ese día hubo un milagro, pero también hubo una enseñanza de fe. Si creemos, veremos la gloria de Dios. Y permítame cerrar diciendo esto. Puede que Dios permita nuestra sanidad, pero también puede que no. En cierta ocasión, el apóstol Pablo le pidió a Dios que lo sanara de una enfermedad, y la respuesta de Dios fue, Tranquilo, Pablo, bástate mi gracia, no te preocupes. Y el apóstol Pablo aprendió a vivir sin que su fe desfalleciera. Hemos dicho en varias oportunidades que debemos aprender a orar, siempre pidiendo la voluntad de Dios, que se haga la voluntad de Dios en nuestra vida. Job, después de estar pasando una dura enfermedad, a tal punto que su misma esposa le decía, Job, maldice a Dios y muérete, porque estaba viviendo un proceso duro de enfermedad. Pero Job, en el capítulo 13, versículo número 15, dice, He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Puede que estés orando para recibir la sanidad y hasta ahora no se haya dado una respuesta. Aprende a seguir confiando en Dios, a no desmayar, a no quitar los ojos de Dios. Que tu fe esté firme, sin importar lo que esté sucediendo alrededor. Aprendamos a esperar en él, sin importar las circunstancias. Que nuestra fe no desfallezca y que tengamos siempre presente que suceda lo que suceda, que usted y yo le pertenecemos al Señor. Le invito para que juntos oremos a Dios. Señor, te damos muchas gracias por tu amor, por tu bendición sobre nuestra vida. Gracias Dios, porque tú viniste a la tierra para sanar nuestra alma, para perdonar nuestro pecado y reconciliarnos con el Padre. Hay una sanidad bien importante y es la más importante de todas, que es la sanidad de nuestra alma. Es librarnos de la enfermedad del pecado. Por eso hoy Jesús, abrimos nuestro corazón delante de ti. Te reconocemos como nuestro Señor, como nuestro Salvador personal. Le invito para que usted allí, que está escuchando y haciendo esta oración conmigo, le diga a Dios, Señor, hoy reconozco que entregaste tu vida en la cruz por mí. Hoy recibo tu perdón, hoy te reconozco como mi Señor, como mi Salvador personal. Gracias por perdonar mis pecados. Gracias por sanar mi alma a través de tu sangre derramada en la cruz. Señor, gracias por cada persona que se une con nosotros en esta oración. Hoy entendemos que tú viniste a reconciliarnos con el Padre, a perdonar nuestros pecados. Pero también creemos lo que dice Isaías, que por tu llagas, por todo lo que sufriste en la cruz, también recibimos sanidad para nuestro cuerpo físico. Señor, mira cada persona que está enferma, que ha recibido un diagnóstico médico negativo. Señor, creemos que veremos tu gloria, que tú obrarás siempre a nuestro favor, obrarás siempre a nuestro bien. Así haya cosas que no entendamos, pero allí está tu mano siempre sobre nuestra vida. Señor, fortalece nuestra fe, que cualquiera que sea la respuesta a nuestra petición, nuestra fe no falte, que no desmayemos y que no perdamos la paz. Señor, hoy creemos que frente a cualquier circunstancia, siempre seremos tuyos. Si este audio ha sido de ayuda para ti, compártelo con tus contactos. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en Facebook e Instagram. Si deseas contactarte con nosotros, búscanos en la web www.rodrigorriaño.com. Bendiciones, un feliz día para todos y recuerda que estamos orando por ti.